¿Sabías que en el nuevo sistema penal acusatorio usted tiene derecho a llevar su caso a un tribunal de apelaciones, donde tanto la víctima como el acusado tienen derecho a apelar la decisión tomada por los jueces? Antes de la implementación de este nuevo sistema, resolver este recurso podría tomar meses, incluso años. Actualmente, los tribunales de apelación responden a los casos en un tiempo entre 24 y 72 horas. Sistema penal acusatorio. Rápido, moderno y participativo.